Bueno, vamos a continuar con el programa, señores. Pero antes, una mención para Caja Ica. A ver, continúan las fiestas patrias en Caja Ica. Ellos están premiando a los emprendedores del Perú con 10 combos fiesteros y 10 laptops. Porque en Caja Ica eso sí pasa. Caja Ica. Solicita tu crédito o abre tu cuenta de ahorros y participa del sorteo de grandes premios. Además, si ya eres cliente de Caja Ica, también tienes opciones de ganar. Caja Ica está aquí, muy cerca, en Miraflores, en San Borja, en Ate, en Vía El Salvador, en el Norte Chico y, por supuesto, en el sur del país. Gracias, Caja Ica. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. A él siempre lo hemos llamado para entender, además, los avatares del socialismo del siglo XXI. Carlos Sánchez Berzahín fue ministro del gobierno de Bolivia. Es abogado, es un politólogo bien entrenado y, además, es presidente de la Fundación del Instituto Interamericano para la Democracia. Y él es un hombre, es un demócrata que hace mucho rato llama la atención en toda la prensa internacional sobre lo que ocurre en los países latinoamericanos que son parte de este eje, del eje del mal. Entonces, vamos a ver un video. Le doy la bienvenida a don Carlos. Buenas noches. Le agradezco este enlace. Pero vamos a ver, señor Sánchez Berzahín, juntos, un video que resume estas últimas horas que se están viviendo en Venezuela. ¿Pasó algo? Ya, bueno. ¿Le hemos recuperado o no? Sí. Le doy la bienvenida al señor Carlos Sánchez Berzahín mientras recuperamos del sistema, el switcher, el video que hemos preparado para ustedes. Buenas noches. Don Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Mucho gusto, encantado. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Le agradezco. Acabo de leer con mucha atención, siempre lo sigo en las redes, pero he leído este artículo que usted ha escrito para Infobae, ¿no? Donde señala que lo que se vive en Venezuela es una dictadura electoralista en la que el pueblo vota pero no elige. Y el problema, señor Sánchez Berzahín, es que ahora, con esta abstención, con esta derrota política, si se quiere, que ha ocurrido hoy en la OEA, Maduro va a estar mucho más empoderado, no va a mostrar las actas electorales y me queda claro que en unos días va a salir a decir que él es el presidente electo, que no hubo fraude y que todos los demás son básicamente socios del imperialismo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué va a ocurrir? Déjenme recordar el marco de referencia en que sucede lo que estamos observando ahora en Venezuela, y es el tema del siglo XXI en las Américas. Al terminar el siglo pasado, hasta 1999, había una sola dictadura en las Américas, era la de Cuba, y estaba agonizando en su periodo especial. Llega a la presidencia Hugo Chávez a Venezuela y acude a rescatar y auxiliar a la dictadura de Cuba. Y se forma una sociedad entre Chávez, Fidel Castro y Lula, que aparece como el movimiento bolivariano que irrumpe en el siglo XXI y que trabaja para expandir la dictadura cubana, cosa que han logrado. Ese proyecto que empezó como movimiento populista bolivariano, hoy día se llama Socialismo en el siglo XXI Castro Chávez. Lo lideró Chávez mientras vivió, pero la muerte de Chávez fue muy oportuna para que Castro y Cuba tomen el liderazgo de ese proyecto, que ha hecho dictaduras en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador, y que amenaza a toda la región. El Perú ha sido parte de esa amenaza y ha rescatado varias veces su democracia. Pero además con ese poder que tienen, que viene del narcotráfico porque son narcoestados, que viene del terrorismo y que viene del crimen organizado, financian campañas electorales en diferentes países, y en países con democracia, logran poner presidentes democráticos que ganan elecciones. En México, López Obrador, en Colombia, Petro, en Lula, en el Brasil, Lula, al que han sacado de la cárcel para hacerlo de nuevo presidente. Así es. En Chile, Boric, en la Argentina estuvo Fernández Kirchner. Y esos presidentes que son democráticos sirven a las dictaduras, y yo denomino a ese servicio gobiernos paradictatoriales, y amenazan a toda la región. Entonces, en ese contexto, hacen elecciones en los países con dictadura, manejando el fraude desde el principio, porque tienen un padrón electoral falsificado. Las autoridades electorales no son independientes, son títeres del régimen. Eligen qué candidatos van a ser opositores o no, porque inhabilitan al que quieren. Han inhabilitado a María Corina Machado, han inhabilitado a Corina Ioris, han dejado pasar al candidato González Urrutia, pero han puesto 13 veces la foto del dictador Maduro en la papeleta de votación. Durante toda la campaña electoral han ejercido terrorismo de Estado, han metido más de 100 presos políticos, han torturado, han matado, y llegan al día de la elección y pierden. Pierden frente a todo el mundo que ha visto un fraude electoral y que además tiene la constatación objetiva de las actas que la oposición ha reunido que muestran que la elección la ha ganado González Urrutia. Entonces, ¿qué hacen ahí? Utilizan de nuevo el terrorismo de Estado, la violencia para retener el poder, y fabrican la narrativa de acusar de sus crímenes a sus víctimas. El ladrón es Maduro y acusa de eso a la oposición. Él está matando y asesinando a los venezolanos y los acusa a ellos de ser subversivos. Y hay una cosa mucho más grave. Maduro es la punta de lanza de esta acción que ocupa hoy día al pueblo venezolano. Pero el dueño de la situación es Cuba. Hay reportes de que ayer han volado cuatro aviones en vuelos expresos de La Habana a Caracas, obviamente llevando personal y equipo de represión. Hoy día la ciudadanía venezolana ha podido constatar la presencia de fuerzas policiales y parapoliciales de personal cubano en Venezuela. Han mandado lo peor de su equipo que son esos grupos avispas de represión que han reprimido al pueblo cubano a partir del 11 de julio de 2001. O sea, estamos en una situación en la cual se están produciendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela y están distrayendo a la opinión pública internacional que ya sabe que eso es un fraude con el tema de pretextos, narrativas y la participación cómplice de gobiernos que le deben su poder a las dictaduras, al que hay que agregar a Brasil, a México, a Colombia, a Honduras y a algunos países del Caribe que siguen recibiendo petróleo venezolano y que por eso ponen su voto en contra de la verdad. Correcto. Pero, ¿y entonces hay salida? Porque, a ver, ayer había información, no confirmaba por supuesto, de que varios ingenieros, se hablaba incluso de que eran ingenieros chinos, estaban tratando de entrar a las máquinas para finalmente sacar estas boletas electorales, no sé si fraguadas, en ese tiempo ni en ese instante, pero lo cierto es que no lo han logrado y parece que hay una extraordinaria protección cibernética y encima creo que Maduro nunca contó con la astucia del bloque opositor que habiendo ya sufrido fraudes en las dos últimas elecciones, lo que han hecho ahora es proteger su voto con los personeros avispados, teniendo la boleta electoral en foto y en mano. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Mire, Maduro puede ser derrotado, pero hay que tomar en cuenta por lo menos dos cosas. Primero, que se está confrontando a una coalición criminal, a un grupo de delincuencia organizado transnacional que está liderado por Cuba. O sea, Cuba es la que opera, como siempre, desde la década de los 60, invadió varios países de América Latina, creó guerrillas en toda la región, mandó guerrilla a Bolivia, creó los ejércitos de liberación nacional en todos los países, creó las FARC, después se metió en el narcotráfico. La agresión de la dictadura cubana en este siglo es a través de las dictaduras que controla y es la que está controlando la represión y todo el mecanismo para sostener a su títere, que es el dictador Maduro. Primer elemento, el pueblo venezolano no está enfrentando solamente un aparato local, porque Venezuela no es una dictadura local, es la dictadura más importante de un sistema de crimen organizado transnacional. O sea, no hay que equivocarse en la identificación del enemigo. Y el segundo tema, en Venezuela no se está disputando hoy día la libertad del pueblo venezolano nada más, que es muy importante. Se está disputando la libertad de todas las Américas, de los países de las Américas, que si se consolida la dictadura de Maduro, es Cuba 2 y va a ser el centro, de nuevo, de amenaza contra la paz y seguridad internacional, de narcotráfico, de terrorismo, como plataformas de China, de Cuba y de Irán. No se olvide usted que Nicolás Maduro hoy día, y desde hace años, tiene una orden de captura internacional, porque es el jefe del cartel de los soles, jefe del cartel de los soles, que es el órgano más importante del narcotráfico en Venezuela. Y hay 15 millones de dólares para capturarlo y nadie lo captura y lo han dejado ser candidato. Entonces, con esas dos premisas, lo que hay que hacer es ayudar al pueblo venezolano reconociendo el resultado verdadero de las elecciones, cosa que ya ha pasado, y exigir a los organismos internacionales que pongan en marcha los mecanismos de seguridad internacional para proteger al pueblo de Venezuela que está siendo masacrado. Y esos mecanismos son, en el marco de las Naciones Unidas, la posibilidad de una intervención para proteger crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. En el marco de la OEA, que acaba de tener un fracaso, la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y en el marco de la lucha contra el crimen organizado, la aplicación de la Convención de Palermo para poner en captura no solamente a Maduro, sino a Diosdado Cabello, a Rodríguez ese del Congreso, a la gente que está operando en las Fuerzas Armadas y develar que la gente que está llevando adelante la represión es personal cubano que está ocupando el territorio venezolano para masacrar al pueblo venezolano. Cuando usted menciona que se puede dar una intervención, se refiere a una intervención militar, le van a decir que usted es un aliado, títere, no sé, un vocero, un portavoz del imperialismo yanqui. Le quiero explicar algo, señora. Hay derecho internacional. Yo sé. Y en el derecho internacional, cuando se violan los derechos humanos, cuando se masacran poblaciones civiles indefensas, como sucedió en Bosnia, en Herzegovina, el derecho internacional a través de las Naciones Unidas establece mecanismos por los cuales se puede cesar mediante el uso legítimo de la fuerza internacional ese tipo de crímenes. Porque si no, ¿para qué sirve el sistema internacional? Y además ya hay precedentes que han sido aplicados en diferentes lugares. Han aplicado lo mismo en Afganistán, han aplicado fuerzas de tarea internacional para sofocar precisamente el oprobio de dictaduras criminales sobre pueblos indefensos. Y a eso está llegando Venezuela con la intervención de una dictadura que es Cuba, directa, respaldada por las dictaduras extracontinentales que quieren mantener la situación de Venezuela como dictadura, frente a un triunfo clarísimo. De hecho, hoy día... No, ayer... Ayer era opositor. O sea, aquí no se trata de ser pro nada. Es el cumplimiento de las normas internacionales. Nada más. Sí, claro. No, no, no. Queda claro, señor Sánchez Versaín. Además, usted es un demócrata. Ayer en RPP escuchaba al presidente de una de las asociaciones que hay en nuestro país de la colonia venezolana que justamente pedía eso. Pedía que frente a la barbarie, frente a los crímenes, frente a todo lo que estamos expectando, a lo lejos, él pedía que se aplique el parte de los tratados de Naciones Unidas y que se haga una intervención, o sea, que se salve a la gente de Venezuela. Yo no estoy pidiendo... Que quede claro esto. Yo no estoy pidiendo una intervención. Le estoy mostrando que ni la democracia ni la defensa de los derechos humanos es inerda. Que hay mecanismos en el derecho internacional que se puede y que en su momento, de acuerdo a las circunstancias, se deberán aplicar. Aquí la regla de oro es que el crimen no puede producir derechos. O sea, usted no puede asaltar una casa y después decir que es el dueño y pedir títulos de propiedad. Tal cual. El crimen no paga, además. Entonces tiene que ser desalojado por la aplicación de la ley. El crimen no da derechos y el crimen no paga. Estoy de acuerdo. Ahora, mi última pregunta. ¿Qué va a pasar si Maduro ejecuta su advertencia y mete presa a María Corina Machado? Yo creo que la reacción popular va a ser imprevisible. Yo creo que por eso mismo él se está cuidando y además antes de tomar una acción criminal de esa naturaleza cuyo deseo ya ha expresado, está llevando fuerzas de ocupación y de represión especializadas de la dictadura de Cuba. O sea, quiero recordarle que Maduro unos días antes de la elección dijo que si él no era elegido y se quedaba en el poder iban a haber ríos de sangre y guerra civil era lo que le esperaba a Venezuela. Es lo que está preparando porque el castrismo en el siglo pasado y el castrochavismo en este siglo tiene un dogma establecido por Fidel Castro y es que el poder no se entrega y están aplicando ese dogma. El poder no se entrega. Y en eso Maduro es un títere de ese tipo de dogma que es un dogma criminal, terrorista, antidemocrático. No tiene nada que ver con ideologías de izquierda o de derecha o de lo que sea. Eso es crimen organizado que representa terrorismo de Estado y que representa crímenes de lesa humanidad. Tal cual, tal cual. Y esto del poder no se entrega por supuesto que lo hemos vivido aquí en el Perú, ¿no? Porque Aníbal Torres que era el títere también de ese socialismo del siglo XXI, el amante de Pedro Castillo, el mayor blindador, también prometió ríos de sangre y vaya que hubo ríos de sangre cuando Castillo dio el golpe y Dino Boluarte llegó a Palacio de Gobierno, ¿no? Terrible y complicado lo que estamos viviendo en América Latina, señor Sánchez Versailles. Pero es una patente, es como una franquicia. Repite lo mismo. Lo han hecho el 2019 en Bolivia, el 2020 en Bolivia, el 2021 en Nicaragua. Si Ortega hoy día es un presidente proclamado porque en la elección que hizo el 2021 encarceló a todos los candidatos de la oposición y con el 20% de favorabilidad hizo aparecer el 75% de apoyo y ahí está. Lo que quiere Maduro es repetir esa figura. Hubo mucha protesta, muchas sanciones y todo, pero ahí está Ortega como dictador en Nicaragua. Sí, claro. Maduro quiere hacer lo mismo y hay que impedirlo. Hay que impedirlo. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, señor Carlos Sánchez Versailles, encantada de volver a hablar con usted. Lo vamos a seguir convocando. Buenas noches, que esté bien. Mucho gusto, Encarnado, hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces, clarísimo creo esto lo que queremos hacer, que toda la audiencia entienda bien qué es lo que está ocurriendo y qué hay detrás. Por eso, a mí no me extrañó que hoy día Lula pues votara en contra, ¿no? Y no me extrañó que López Obrador se abstuviera si López Obrador se crea ahora el padrino del socialismo del siglo XXI, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ustedes creen que Maduro va a entregar tan rápidamente el poder? Antes se muere. Y además, mucha plata, señores, demasiado dinero. Si no que lo cuente toda la familia de Fidel Castro, ¿no? Tanto que decía que luchaban por los pobres y luchaban solo por sus bolsillos. Así estamos. Vamos a la pausa y vamos a regresar con dos personajes que queremos entrevistar por, además, por todos los anuncios de la propia presidenta Boluarte, ¿no? Estamos tratando de analizar bien a dónde rayos quiere llegar con este Ministerio de Infraestructura. Hay gente que cree que se está haciendo un nuevo club de la construcción, ¿ah? Impresionante todo lo que voy escuchando. Pero bueno, hemos convocado a Rubén Sánchez, CEO del Grupo San Antonio, un empresario que me van a dar la razón, ha demostrado solidaridad, lo hizo durante la pandemia y desde entonces se ha convertido en un actor político y Carlos Adrián Sen, economista y decano de la Facultad de Economía de la UPC, que siempre, además, y sin anestesia, dice lo que piensa. Voy a la pausa, pero antes vayamos al paraíso. Paraíso es una de las fábricas de colchones más avanzadas del continente, ellos siempre están preocupados por los peruanos y han decidido hace ya varios años llamar a los clientes para hacer seguimiento al descanso. Bueno, si hoy día usted se compró un colchón, lo van a llamar a las tres semanas, a los seis meses y al año de descansar en el paraíso previa autorización, por supuesto, y le van a preguntar cómo le ha ido. Aquí está el testimonio de Pedro Loyola. Como le he hecho ya a mis años, el colchón que he comprado paraíso es lo mejor que tengo actualmente o me despierto mejor. El colchón de un comienzo ha sido distinto a los colchones que he tenido anteriormente. Para mi edad que tengo es muy bueno, muy bueno, verme bien, verme tranquilo. Vuelvo bien, Paraíso además es diferente porque tiene un laboratorio único de colchones con doble acreditación nacional e internacional. Si estás pensando en dormir bien, tienes que comprarte un colchón de paraíso. Visita sus tiendas. Vamos a la pausa de inmediato. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.